Vamos a crear lo que le llamamos policía de género. Ante la situación que se ha vivido con nuestras mujeres, principalmente nuestras mujeres de desapariciones, de feminicidio, de transformación de feminicidio, hay que atender también esa acción de prevenir, más que después lamentar o hacer algunas acciones que ya de verdad pasan a lo mejor en segundo término cuando ya una mujer desaparece. Yo digo, como mujer, nos debe de doler mucho a todas las mujeres ver que una compañera está desaparecida y que no te le ha dado todavía esa atención. Porque no solamente cuando muere una mujer o un hombre incluso, a través de lo que es el secuestro o el feminicidio, no solamente muere esa mujer o ese joven o ese hombre, muere la familia. La familia queda muerta en vida porque ya no es lo mismo y que han tenido esa pérdida tan lamentable. Yo creo que lo ha de saber y lo ha de vivir y ya jamás vuelve a ser lo mismo esa familia. Por eso, una de las primeras acciones que vamos a realizar es atender, escuchar a todas esas mujeres, a esas familias que han tenido lamentablemente esos sucesos y que también tenemos que atenderlas con ayuda psicológica, con ayuda de acompañamiento y decirles que de verdad nos debe de doler como sociedad esas acciones.